NOSOTROS SOMOS REY BALA El día de hoy grabamos dos canciones, se llaman Iceberg y Clamor de Gloria Grabamos estas canciones porque queremos que la gente conozca un poco más de nuestra música Y la historia detrás de las canciones se las va a contar Alan, nuestro cantante La letra es algo inspirado en vivencias nuestras, pero no más que sean vivencias mías o de alguien Son vivencias de todas las personas Situaciones y formas en las que las personas se desenvuelven en su vida Tuve esa inquietud de plasmar eso y contárselos, no solamente visto desde mis ojos Sino de los ojos de cualquier otra persona Un próximo lanzamiento en La Calaca Especio Cultural el 13 de octubre Y el 18 de octubre en Capitán Gallo, hay para que nos caigan Nos pueden encontrar en Facebook como Rey Bala Oficial Y también en Instagram como Rey Bala ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Gracias por ver el video!